Música Hay palomando que los videos nos sirven el día de hoy Para chaparra y la vale Y la vale castigada hoy Música Llegó dentro aquel dolor Cuando tuvimos que partir Cada quien por su camino Que ya no estoy de fresa y que baile con el terri No ves que anda de perro sobre de ti Mi corazón por dentro lloro Ándale leti día dile que si Aún sabiendo que era lo mejor Tu llorabas bastante mi amor Me mirabas con grande dolor En la Habla dedicada esta rola para Juanita de parte del chino Nos llenaba de pasión Y nos cagamos de rojo Te abracé en Pero que era un chingo Hasta se cortó la mata Por ella Por ella Recuerdas cuando tú y yo nos conocimos Éramos felices Ya usa camisas hasta de Paquita la del barrio Por ella Por su lado ha volado Ya no tenemos nada a ofrecer En ciertos momentos te veo llorando No desvías tus besos Al sentir mis labios Cuando te quiero abrazar Ya no me contestas Como se ha pasado mi amor Al llegar la noche Ya no me recuerdas Y cuando te duermes Tampoco me sueñas ¿Qué está sucediendo? Yo me preguntaba ¿A dónde se ha ido todo aquel amor? El güero y la banda de los mierdas hoy Solito en mi Palo a los dos del topo Los que te piden a cada mañana Es muy difícil pensar que ya no habrá nada Es muy triste saber que ya no vendrás Malvano y el bocinas Y todo el personal Cherón Guilerio Hay amantes madrosos Colonia Santa Cruz hoy Arredor El Nico Y todo el personal que lo acompaña Tú llorabas bastante mi amor Me mirabas con grande dolor En la radio una triste canción La cual nos llenaba de pasión Te abracé nada más un instante Doloroso traté de aguantarme Y con llanto alcancé a decirte Palabras que por siempre recordaré Recuerdas cuando tú y yo nos conocimos Éramos felices pero hoy ¿Qué ha pasado? Ya nuestro amor por su lado ha volado Ya no tenemos nada a ofrecer Ándale Cherón que dice En ciertos momentos te veo llorando Desvías tus besos al sentir mis labios Cuando te quiero abrazar ya no me contestas ¿Qué nos ha pasado mi amor? Al llegar la noche ya no me recuerdas Y cuando te duermes tampoco me sueñas ¿Qué está sucediendo? Queriendo yo me preguntaba ¿A dónde se ha ido todo aquel amor? ¿A dónde? Despierto llorando solito en mi cama Y a dos que te piden a cada mañana Es muy difícil pensar que ya no habrá nada Es muy triste saber que ya no vendrás Andale buga ¡Dangos en la unión hoy! ¡Palchino y Juanita! ¡Con mucho amor! ¡Pansito sonde Rojo! ¡Los ángeles caídos! ¡La bienvenida hoy! ¡Palroquero! ¡Y toda la mano de Santa María! ¡Batón personal de Valle de Chango! ¡Que radica en la unión americana! ¡El saludo cordial para ellos! Rancheros y Zondavirlo Poderoso Ahí está para Leyva Directo desde Ciudad Mesa hoy ¡Suscríbete al canal!